¡Hasta aquí, Ibai! ¡Hasta aquí, Ibai! El sol va a salir tomorrow Lo voy a intentar, le distraigo, le distraigo Le distraigo ¡Memora! ¡Mete la boca rico ya! ¡Mete la boca rico ya, Ibai! ¡Dale, dale, dale! Por lo que más quieras, dale, por mis pies ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, chupita! ¡Ibai, por favor, no puedo más! ¡Ibai, no puedo más! ¡Ibai, no puedo más! ¡Ibai, no puedo más! ¡Ibai, no puedo más! ¡Muela ya que lo tienes! ¡Muela ya que lo tienes, por favor! ¡Muela ya que lo tienes, tío! ¡No puedo más! ¡Es tuyo, tío! 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 ¡Lo he matado! ¡Lo he matado! ¡Fuck no! ¡He matado!